Con un día de antelación, Ecopetrol ha completado con éxito el reinicio de las operaciones en la planta de gas de Cupiagua, ubicada en Aguazul, Casanare. Este proceso de mantenimiento, que inicialmente estaba programado desde las 0 horas del 4 de enero hasta las 12 horas del 15 de enero, concluyó satisfactoriamente a las 8 de la mañana del 14 de enero. Tenemos una parada de planta que arrancó el 4 de enero a las 0, 0 horas. Y que utilizó 118 mil horas hombre. Y hoy podemos decir que terminamos el trabajo 28 horas antes de lo planeado. Todo gracias a un trabajo articulado. A un trabajo articulado interno que arrancó con la planeación de esta parada desde hace más de dos años. El mantenimiento, que demandó 118 mil horas hombre, fue crucial para asegurar la integridad de las operaciones, prolongar la vida útil de la infraestructura y garantizar que los equipos estén operando al 100%, contribuyendo así al suministro de gas que Ecopetrol produce en el pie de Monte Llanero. Pero adicional tenemos un grupo extendido y es que también tuvimos todo el apoyo de las autoridades municipales y departamentales, pero también de Asogremios, Asojuntas, el sindicato. Todos trabajando en detectar qué podía fallar, qué insatisfacción podía haber para rápidamente reaccionar. Ese trabajo articulado, más todo el trabajo técnico y operativo, es lo que nos permite hoy, 28 horas antes, estar entregándole gas al país. Este esfuerzo coordinado con precisión involucró a 850 personas, principalmente de la región, y proporcionó oportunidades laborales a 502 individuos durante el periodo de mantenimiento. La culminación anticipada de la actividad es el resultado de la colaboración entre Ecopetrol, las autoridades, los gremios, las comunidades y los sindicatos, lo que permitió realizar las labores sin contratiempos.